El viernes 17 de noviembre, en la Peña de Instinto, gracias a Dios, puede ser nuestra peña. Bien, esta peña la organizan junto con los chicos de la Escuela de Comercio. Exactamente, con la Promo 18, o sea, sería la del año que viene, la organizamos conjuntamente con ellos. Bueno, en esta peña, la gente que vaya a disfrutar de la peña, obviamente, se va a encontrar con la música de Intito Folclore, pero también, ¿con qué otros conjuntos son los que van a ser de la partida? Vienen los chicos de Envasó en Origen, de Luque, Raíces de Tradición, de Calchín. Bien, cantores del pueblo, del amigo Mario Peralta, de también Aya de Luque, el ballet de Esencia Joven, donde el amigo acá es profesor de la Escuela de Danza, y un amigo de, bueno, de lo que es la banda allá, el Alexis, el mellizó Medina, va a hacer un show de Malamo también esa noche. Bueno, la entrada, ¿dónde se consigue? Si hay anticipadas, ¿cuánto va a costar? Entradas anticipadas, salen 50 pesos, nosotros se las dimos a los chicos de la Promo, sí, porque, bueno, es una ayuda para colaborar con ellos, están juntando dinero para lo que es su fiesta de agresados, así que la anticipada se la dimos a ellos, las pueden conseguir mediante los chicos de la Promo 18, del comercio, y bueno, si no conocen a alguno de los chicos, nos hablan a nosotros por alguna de las redes sociales, si hay Instagram o Facebook, Intinto Folclore, y nosotros se las hacemos llegar a las entradas, no hay problema. Bueno, en esta peña de Intinto Folclore, Marcos, ¿cómo se preparan ustedes? ¿Qué es lo que se va a encontrar la gente? ¿Cómo va a estar dispuesto el repertorio de Intinto? ¿Qué es lo que están ensayando? Y va a ser bastante completito, la idea general era un recorrido por todo lo que hemos armado durante todo este año que venimos trabajando juntos, digamos ya el grupo que está confeccionado que va a subir al escenario, así que la idea es no dejar ningún tema afuera, les voy aconsejando que lleven un par de alpaguetes sobra para los bailarines, zapatos, zapatillas, porque se van a bailar desde que lleguen hasta que se van, no solamente con nosotros, sino que los otros grupos también nos hemos estado mensajeando en estos días y vienen preparados a full, así que si Dios quiere hacer una muy linda noche, lo que dicen los pronósticos, así que es solamente ir a disfrutar, nada más. ¿En el show de Intinto va a haber alguna sorpresa? Sí, hay una sorpresa, hay un integrante nuevo que nos va a acompañar esa noche, pero hasta ahí no me decimos, sí, sí, sí. Bueno, ahora otra cosita, estábamos preparando para hacer la noche, recibiste un llamado telefónico, contanos, Firu. Bueno, nos acaba de llamar el director de cultura Diego Cugat, avisándonos que estamos confirmados por el festival del próximo año, así que bueno, es una alegría muy grande para todos nosotros. Muy bien, felicitaciones, entonces, así que Intinto va a estar en el festival de folclore en el agua. Intinto Folclore va a estar en el festival de folclore en el agua, por lo que me comentó recién, vamos a estar en la noche de soledad, que va a ser el viernes, la primera noche, así que bueno, invitamos a toda la gente que vaya, que comparte el festival que es nuestro, que es de todos, de nosotros los que hacemos, aportamos con la música, tanto como de la gente que se puede llegar esa noche y disfrutar y compartir en familia, así que una muy linda noche. Bueno, para ir redondiendo y volviendo a lo de la peña, ¿como siempre con comidas típicas? Siempre con comidas típicas, hablamos nosotros anoche, incluso hicimos una reunión con los chicos de la promo, porque quiero aclarar que ellos tienen a cargo lo que es la parte de comidas de esa noche, va a haber empanadas, va a haber choripán, va a haber pizzas, locro, por lo que me dijeron no, no va a haber locro, pero bueno, el resto de la comida sí va a haber sin dudas, así que es ir, disfrutar, sedentarse, compartir con la familia, con amigos y pasar una noche espectacular. Marcos, renovamos la invitación para esta peña de Intinto Folclore. Bueno, como había dicho Firu, viernes 17, a partir de las 21 y 30 horas, queremos arrancar puntual, porque la prioridad son los grupos y que puedan tocar sus temas completos sin estar pendientes de oro ni nada, así que vamos a arrancar puntual el viernes 17, 21 y 30 horas, en el Juvenil Sport Club Pista del Parque de City. Gracias.